Hola, buenos días a todos los seguidores de Autos de Primera. Nos encontramos acá en Expo Motriz en la feria en Medellín y les voy a presentar uno de nuestros nuevos lanzamientos que es el Fiat Uno. Este Fiat Uno hace muy poco que llegó acá a Colombia. Es un carro que está totalmente diseñado para el segmento A. Entra un poco en el B también por su motorización. Es un carro motor 1.4 que llega entre 86 y 90 caballos. Un carro que viene totalmente full equipado para su segmento. Viene con vidrios eléctricos, bloqueo central. Trae un codificador en la llave que es muy importante ahora en ese segmento para que no, digamos que tan apetecidos para que se lo roben. Es un carro que sirve muy bien para la gente que está buscando un carro económico por su relación de consumo de gasolina contra el kilometraje. Tiene una bodega o un baúl sumamente amplio para que puedan meter ahí todas las cosas que necesiten. Todas las maletas, todos los coches, todo lo que estaba necesitando. Digamos que la gente que arranca con los carros ingresa en el mundo de los carros. Es un carro que viene ensamblado de Brasil. En Brasil ya a la fecha se han vendido más de 200 mil de estos carros. Y esa es una cifra importante que ustedes la conozcan. Nosotros tenemos como Fiat, somos líderes en Brasil hace 10 años y estamos vendiendo más de 350 mil unidades diarias. Eso les da a ustedes el tamaño del mercado que es Brasil y cómo es una potencia Fiat allá y ya a dónde queremos llegar nosotros acá en Colombia con la marca Fiat. Nuestro carro tiene una canasta de repuestos que comparada con la competencia es un 35% más económica, lo cual lo hace muy apetecido entre la gente y ha sido muy bien recibido acá por todos los colombianos. ¡Gracias!